Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a ver qué es lo que nos espera el día de hoy a nivel nacional. En el mapa satelital podemos observar que la probabilidad de lluvia ya disminuye considerablemente para el noreste de la República Mexicana. Por fin, un poco de calma, pero tenemos la llegada de un sistema frontal fuera de temporada, lo cual favorece todavía un poco de nubosidad para el noreste. Lluvia que se espera un poco más para el centro occidente de la República Mexicana. Asimismo, para Tabasco y para Chiapas, el día de hoy se mantiene este pronóstico de lluvia. Temperaturas que se van a mantener cálidas. Para el norte llegamos a 37 grados Celsius. En el caso de Hermosillo, Tijuana, 19 cielos parcialmente nublados. Monterrey, mis regios queridos, máximas de 29 con mínimas de 19 grados Celsius. San Luis Potosí, 25 la máxima con mínimas de 14. Y La Paz llegaremos a máximas de 34 grados Celsius. Oriente Occidente y Centro de la República Mexicana. Máximas de 31. El día de hoy en Guadalajara, con cielos completamente despejados. Ciudad de México, 24 con mínimas de 16. Querétaro, 28. Cuernavaca, 29. Y para Puebla, que chula es Puebla, que están sufriendo un poquito allá en Puebla. Máximas de 24 grados Celsius. Para el sureste, jornadas cálidas que se mantienen en la Blanca Mérida de 34 grados Celsius. Villahermosa, 34. Jalapa, 25 la máxima. Morelia, 26. Y para Oaxaca, máximas de 29 grados Celsius.